hola chicos como estan espero que esten super bien hoy les vengo a presentar el gran mar o el mar gigante de sim city no fue tarea fácil ya que cada cosita de esto pues es un lago en realidad y hubo que ponerse tengo que contarle que no fue nada fácil fueron horas y horas de trabajo creo que por ahí si no he subido el vídeo en cámara rápida pues lo subiré aquí tenemos los procesadores de agua o sea los productores de agua esto que están aquí de verde no mentiré estos son globos que tienen globos pero también está sano no sé si subí este vídeo d de esta área creando el área así si lo subí creando el área de trans de transporte aéreo lo que no he subido y no me estoy olvidando del mar en lo que no he subido es el vídeo el vídeo más largo de sim city de mi canal de youtube o sea puse a grabar el sim city y lo grabé durante una hora y diez minutos me recuerdo porque o sea lo grabé en el 720 pm me ocupó más de 4 gigas es el vídeo más largo que yo agrava haga grabado de sim city luego lo lo puse a una velocidad en el editor de vídeo uno lo puede poner de 100 en adelante la velocidad tuvo que ponerla una velocidad de 1000 para que por lo menos durará 15 minutos no sé el punto es que en el vídeo se ve como de manera muy rápida cambia de de día a noche y tiran todos los globos es súper lo voy a subir en cuanto pues tenga tiempo porque es que va después de éste que estás viendo lo primero que tengo que decir de del mar pues que te digo el color es diferente mira por ejemplo color del mar y de los lagos tú dirás a quién se le ocurre crear un super mar en la ciudad pues o sea es un vídeo que nadie es que no creo que ningún youtuber así de sim city voy para android para iphone tenga un vídeo como este así con más gigante porque crear este más se significa destruir toda tu ciudad que no es nada fácil porque hay que ir edificio por edificio calle por calle objeto por objeto destruirlo todo y ustedes vieron ustedes lo que siguen lo que me siguen a mí es in city saben que mi ciudad no tenía poca poco edificio será un montón de edificios que ni se llegaba a ver tuvo que destruirlo todo y luego entonces empezar a poner cada lago paso por paso un dato interesante es que si nos vamos a la especialización del paisajismo vemos que el lago el estanque ya está bloqueado y es porque tiene un máximo de tan de estanque que uno puede poner en la ciudad está asustado porque dije oh my god o sea empecé ya iba como que dice por la tercera parte de todo esto y dije ahorita no o sea ahorita el lago también tiene un límite y no puedo hacer el vídeo pero no ya no tiene límite ni nada hacer esto pues imagínense si no utiliza un modo pues ni lo intenté porque tendrían que destruir toda su ciudad es como que destruir todo su esfuerzo para la persona que no juega que juega sin moh y cada lado de esto cuesta nada más y nada menos que 44 sin casa que nada barato no sé poniéndolo con paciencia paso por el paso pues logré esto y aquí está decidí dejar esto los puentes porque es algo así como que la ciudad se inundó o algo así no sé me recuerda que aquí estaban pues los 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 castillos esto tengo que grabar el vídeo de un día y una noche aquí en el mar para que vea como esto se debía de noche de manera muy rápida está muy chulo la playa porque al estar el mar de este lado y él y un gran lago un gran mar detrás se ve súper chulo incluso creo que grabé ya está grabado el vídeo que se llama algo le voy a poner algo así como que el pedazo de dubai o lo más similar a dubai porque están muchos de estos edificios que más le iba yo a decir a ustedes e informarles bueno a los éste forma parte a las personas que me siguen desde hace tiempo en sin city recuerden que yo le ofrecí algunos vídeos que solamente eran exclusivos y este es uno de esos vídeos al igual que los vídeos de esto así en flashback es uno de esos vídeos porque como te digo o sea muy pocas personas sé que muy poco youtube van a hacer esta locura que hice yo y dura muchísimo en esto así si desea llegando a su final estamos a los rumbo a los 120 vídeos yo podía yo podría hacer extras vídeos extras o ponerme a jugar con la batalla de clubes aunque que me se tapa ya pero sinceramente ya sin si desea llegando a su final empecé el canal de youtube con la idea de subir sin city aunque subí otra serie de relleno y empecé pues dando tutoriales y miren ahora cómo estamos haciendo cosas muy épicas y pues sin si se llama su fin no sé qué va a pasar no sé pues puedo hacer algunos vídeos de vez en cuando en la festividad de san valentín y eso el día de pascua pero ya se fuera tanto mucho para eso pero seguiré con otro vídeo como free 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 el juego este que se está utilizando que juegan desde el mundo abierto y eso pero sin si te llegan a su final lamentablemente haré otro vídeo para que vean que pase de casi 2 millones de habitantes a 3 a 3.000 y de 100% de felicidad menos a 10 porque o sea destruir todo y no hay nada o sea no hay nadie viviendo aquí 3.000 personas vamos a ver cuánto cuánto viven aquí cada en cada cosa de esta bueno cero miren miren no vive nadie porque obviamente no hay difícil nada pero creo tengo por aquí este edificio aquí viven tres mil 672 personas o sea todo el mundo las tres mil personas que hay viven en este edificio que se salvó porque es un edificio futuro proyecto épico si no pues también se hubiese ido aquí pues no no vive nadie hasta el gobernador se fue y este es el gran mar chicos ni lo intenten en casa porque o sea si tienes modo lo puedes intentar pero entonces si no tienes modo ni lo intenten porque esto es una barbaridad y y y y